Bueno pues vámonos con este corridazo que hice más o menos para progresar Compa Mario en las cámaras, compa Tavo en el audio Saludos al compa Hector de Pulpos Promotions Dice más o menos así viejo En el tráfico de armas donde comencé a chambear Para progresar Y poderme ayudar En Los Ángeles radico, mi nombre no voy a dar Soy puro Michoacán Hay nomás para aclarar Aventado en los negocios igualito que mi papá No me sé rajar Se los puedo comprobar Una dama me acompaña Sabe no le dé fallar Sabe cuenta con mi mano En lo que le pueda ayudar Con la gente que yo cuento muy poco la han de mirar Apodos no quiero dar No los quisiera quemar No me he visto muy placo Por si alguien quiere brincar ¡Suscríbete al canal!